de regreso aquí en auto 060 y en el año del mundial no podíamos dejar fuera el tema de brasil 2014 y para eso vamos a hablar con matías cabalín de kia en estados unidos que tiene un anuncio importante y bueno también vamos a tocar algunos temas del fútbol porque matías al ser argentino me parece que tendrá algo que comentar sobre eso cómo está matías muy bien muy bien muy bien gracias bueno kia tiene un anuncio importante para el mundial no esta semana pasada hicimos un anuncio con nubo tv que es un canal de cable para los latinos pero un poquito diferente es un canal que está totalmente en inglés y está enfocado en el grupo que está nacido aquí en estados unidos y parte de este anuncio es que tenemos una nueva serie con ellos llamado road to rio pasaje río y todo este esta serie se enfoca en dos tipos europeos que se van a latinoamérica para saber más sobre qué es la pasión que atrae el juego de fútbol realmente en los países latinos porque para ellos obviamente ellos ven que los jugadores latinos vienen ahí a europa son los mejores de los mejores pero querían saber un poquito más especialmente siendo que el mundial va a ser ahí en brasil en brasil o sea esto es un documental que realizaron estos 12 personajes de dónde son de qué país unos de inatello otros de alemania ya en la serie en inglés pero también si vos lo ves en nubo tienen los sub capítulos ahí que están en español claro y ellos fueron ahí un poco más no como un documentario pero un poco más enfocado en el humor porque la cosa es que ellos son tipos que ellos tienen personalmente mucha pasión para el juego de fútbol pero a la misma vez ellos son gente que tienen más como no sé quiénes son tan serios no ya 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 cuando bajan los diferentes países ellos van a ver se meten ahí juegan en partidos con los niños no hay otro hay otro programa que ellos están que ellos se van y se van y se meten se ponen cosas como más que lo hacen los indígenas de brasil últimamente ellos están tratando de aprender la cultura pero también traen humor para algo que típicamente la gente lo ponen como una cosa más seria claro y matías explícame un poco cómo es la conexión de kia con con la fifa con el cuerpo gobernante del fútbol en el mundo y con el mundial por favor sí seguro bueno ya se puso una asociación con fifa en el 2007 y en ese año empezamos con el confederación y después de eso nos hicimos en el socio oficial del mundial del 2014 y nos quedamos como socios hasta el dos mil veintidós y de ahí quién sabe no claro y ahí vamos a pensar un poco más claro y bueno no es el único deporte en el cual el kia tiene participación como sponsors o como vehículo porque aquí en eeuu está la nba y también y también el 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 lpg right sí sí y la cosa es que también nos enfocamos en esos deportes porque últimamente una de las pasiones de kia es deportes no hay una cosa que nos enfocamos mucho vos sabes que tenemos muchas relaciones con play griffin y también michelle wii que juega el golf aquí en eeuu la cosa que es más importante para nosotros especialmente con el mundial es que como vos sabes javier que este país está cambiando mucho claro y los latinos especialmente como como un grupo está poniendo muy poderoso y un grupo que nosotros obviamente nos queremos hacer unas relaciones muy buenas con ellos claro lo que estamos haciendo es parte del programa de la en el que se ha nacido aquí pero puede ser que tiene parientes en bolivia claro méxico pero ellos últimamente nos conectamos con la cultura y esa es la cosa con 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 que nosotros nos queremos conectar con la cultura de los latinos y obviamente traer programas que le van a traer a ellos claro y bueno básicamente es como tú y yo porque podemos cambiar de nuevo y adelante y Cristina Radio Network es el mismo concepto porque además el equipo de eeuu como es la misma la población hispana en eeuu es muy diversa no así que en eeuu hay jugadores de origen mexicano uruguayo argentino y también europeos y africano así que súper interesante y bueno otra cosa sobre el mundial dame otra vez los datos de este show donde va a pasar cuando empieza donde se puede ver seguro este show empieza el 21 de mayo va a estar en Nubo TV el mismo miércoles y está en nueve pm del este y también nueve pm para el pacífico si para el pacífico también ya y después me imagino que como pasa ahora con toda la televisión se podrá ver más adelante en en on demand o por internet o una cosa así seguro nosotros lo vamos a estar pasando también por youtube después bueno matías y ahora pensemos al tema más importante quizá o menos importante no te voy a preguntar quién va a ganar el mundial porque me imagino que ya lo tienes muy claro no bueno claro que lo tenemos muy claro y creo que va a ser el país que vive al lado de brasil ah uruguay 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 como podemos pensar no 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 acá en argentina lo tenemos lo tenemos bien acá en argentina este año Messi creo que que ya sabe que este es uno de los últimos mundiales para él no hay un mundial que quiere obviamente ya después del 2010 se tiene que probar claro pero no honestamente además de argentina yo pienso que brasil va a ser un país muy muy fuerte están jugando bueno en su propio país y claro como viste en si la otra cosa también es que bueno como uno de los personajes del show este de que está haciendo el sponsor de kia road to rio una alemán alemania también yo creo que quizá puede dar alguna sorpresa y ganar en brasil no si gana en américa claro claro bueno y entonces kia obviamente es una marca global y decías esta asociación de kia con la fifa y los mundiales va a ir al mundial del 2000 a este es el 14 el 18 es el de catar y el 22 en no al revés en rusia en el 18 y en catar en el 22 no sí exacto sí y entonces las otras actividades acá en el deporte de eeuu nba y lpga y todo eso continúa también me imagino por varios años tratando de acercar a población y consumidores más jóvenes no sí y bueno es la cosa que cuando vos hablas de un consumidor más joven pensar quién va a ser el consumidor joven en el año dos mil veintidós la mayoría van a ser latinos especialmente aquí en estados unidos obviamente y no como dicen el make sense para tener este enfoque tan largo para esos años porque nosotros sabemos que la población va a cambiar y últimamente creo que aquí en estados unidos si no es el pop el deporte más popular en diez años quién sabe puede ser que el estado unido va a ser uno de los grandes poderes claro sí sobre todo por eso lo que decías el influjo de tantas nacionalidades y todo esto bueno matías cabalín es representante de kia aquí en eeuu pues buena suerte argentina eeuu y aquí en todas estas actividades y bueno vamos a seguir hablando muy pronto nuevamente kia road to rio a partir del 21 de mayo por el canal nubo tv un canal de cable y después por youtube gracias matías hablamos pronto chao hasta luego esto ha sido auto 060 aquí en cristina radio network y como siempre los invito a que visiten el canal de youtube autos javier mota para que vean todas las actividades que hemos tenido durante las últimas semanas viajando por el mundo probando autos y haciendo entrevistas con personajes interesantes yo soy javier mota y este es auto 060 este programa fue una producción de national latino broadcasting un saludo